Mujeres pioneras de la historia. Colombia, 1850-1950. Delia Zapata Olivella, la madre del folclor, nació en Lorica, Córdoba, el primero de abril de 1926. Realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio para Varones de la Universidad de Cartagena, convirtiéndose así en la primera mujer en estudiar en ese plantel educativo. Luego, y a pesar de su deseo de estudiar medicina, su hermano Manuel la convenció de vincularse a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Donde estudió escultura y organizaba las denominadas empanadas bailables, fiestas para estudiantes los días sábado, en las que sonaba la música tropical como una novedad. Su primer acercamiento con el arte escénico tuvo lugar en la niñez, preparando danzas y algunas representaciones teatrales con su padre y sus hermanos, para la participación en las fiestas y los carnavales de Cartagena. En 1954, junto con su hermano, decidieron organizar un grupo de danza folclórica en Cartagena y presentarlo en el Teatro Colón de Bogotá, cuyo director era el poeta Fernando Arbeláez, quien al principio se mostró reacio a la idea, pues el teatro era un espacio dedicado al arte clásico. Pero, finalmente, lo convencieron de viajar a Cartagena y conocer el grupo. Entonces, el director aceptó, con la condición de que Delia bailara. Y así se hizo. El espectáculo que incluyó una danza de su autoría llamada El alma de los tambores. Fue un éxito y ocupó las primeras planas de la prensa que la bautizó como la primera bailarina negra de Colombia. El arte vibraba en la joven Delia, que llegó a la tierra fría de la capital del país, trayendo consigo el calor y la energía de la sangre negra y el misticismo indígena de la costa atlántica. Siempre apoyada por su hermano Manuel, trabajó inicialmente y en diferentes oportunidades con los gaiteros de San Jacinto y los palenqueros, con los que recorrió ríos y carreteras, llevando su folclor a las regiones más apartadas y a las principales ciudades del país. Su pasión por la música y la danza la llevaron a dedicar su tiempo a la investigación del ritmo y el movimiento corporal en las tradiciones culturales de Colombia. Principalmente, de la cultura de la costa norte y luego de la costa pacífica, conformando un amplio repertorio que incluyó cumbia, mapalé, currulao, bullerengue, porro y fandango, entre otros ritmos. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Delia Zapata Olivella consiste en la contextualización histórica de las diferentes expresiones dancísticas. A ella le interesaba que la gente comprendiera que la danza no surge espontáneamente, sino que es el resultado de una razón de ser, de un sentimiento, de una emoción, de una cultura de un pueblo que se transmite a través de la danza. Así, Delia desarrolló su propio método de enseñanza, que la llevó a varias giras por Europa, Asia, Centroamérica y los Estados Unidos, poniendo en valor la diversidad cultural de Colombia en la escena internacional. En 1963, fue nombrada coreógrafa titular y directora del Cuerpo de Danza del Instituto Popular de Cultura de Cali, y en 1965 recibió una beca de intercambio cultural internacional otorgada por la OEA. En 1967, conformó el Grupo de Danzas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, en 1969, fundó junto con Rosario Montaña Cuellar la Licenciatura en Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, y en 1984, creó en Cartagena el Grupo de Danzas Calenda. Algunas de sus propuestas coreográficas, El Cabildo, Diablos Espejos, Los Gallinazos, Indios Farotos y Danza de la Vida y la Muerte, y otras que realizó en conjunto con Rosario Montaña Cuellar, como Atavi, La Última Profecía de los Chipchas, La Natividad Negra y Cabildo en Carnaval, en las que se fundían la danza y el teatro de forma magistral. La producción literaria de Delia Zapata Olivella contempla Los artículos La cumbia, síntesis musical de la nación colombiana, en la revista colombiana de folclor, 1962, y El bullerengue, Colombia ilustrada, en la revista de Coltejer al servicio de la cultura colombiana, 1970. Manual de Danzas de la Costa Pacífica de Colombia, 1998. Crónica de una vida para la danza, en Encuentros de la Diversidad, Memorias de Ciclos de Conferencias, Imprenta Nacional, Ministerio de Cultura de Colombia, 2002. Y El manual de danzas folclóricas de la Costa Atlántica de Colombia, Este último, compilado por su hija Edelmira Masa Zapata, en el año 2005. Finalmente, Delia Zapata Olivella, siempre alternó la academia con las clases de danza. Así, En el año 2001, En su incansable búsqueda de sus orígenes, Viajó a la costa de Marfil, en África, Donde contrajo la malaria, Causándole la muerte, El 24 de mayo de ese mismo año, En Bogotá. Sus cenizas, Fueron depositadas, En el mar, En la bahía de Cartagena. Soy Jonathan Sánchez, Y la realización de este episodio Ha sido posible gracias a los aportes de Julio César Caro Moreno, Jorge Enrique Caciotti Salazar, Y José Manuel González Cruz. A ustedes, Gracias por escucharme, Y los invito a estar atentos Del próximo episodio dedicado a la vida y obra De María Cano. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video